Mareque Gallo Me enamoré de Juanita, la mujer que yo quería Y cuando lo vio pedir, me atrapó la mujer mía Me enamoré de Juanita, la mujer de mis sueños No me la quisieron dar, porque soy muy parrandero Mareque Gallo Me enamoré de Juanita y yo, haciendo la cena Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Juanita me diga, te gaste de lío Juanita me diga, te gaste de lío Que de mona sola, cuidando el boío Que de mona sola, cuidando el boío Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Lo último de la caña Damelo a esa mamita Sácalo del aire, Daniel Pambiche RD